hola hola cómo estás bienvenido a mi canal yo soy Lucy te invito a que te suscribas y viva junto conmigo todo el amor pasión por la repostería si eres uno de ellos suscríbete porque es totalmente gratis bien ahora vamos a bañar estas fresas en chocolate ya están previamente lavadas desinfectadas aquí en el canal hay un vídeo que pueden encontrar cómo conservar sus fresas por si hay hueses lo compran con días de integridad les comparte un vídeo donde utilizamos agua y ciertos ingredientes para humedecer ahí las fresas bañarlas en esa agua y luego conservarlas de acuerdo entonces ya he hecho ese paso en este caso las fresas le hemos colocado mis manos también limpias bien desinfectadas y le hemos colocado un palito de mandadientes ok jalamos las hojitas de las fresas hacia abajo y colocamos el palito en el centro pueden quitar el tallo si gustan entonces he hecho este paso esta espátula acabo de utilizarla como otro chocolate para otro trabajo entonces hemos utilizado también hemos dañado unas manzanas con chocolate ok entonces aquí hemos utilizado una cobertura que ya ha estado tenida anteriormente con colorantes a la grasa vean el vídeo que dice manzanas con chocolate o manzanas bañadas en chocolate vamos a ver qué tanto está de suelto entonces está muy bien está bien ligero está bien suelto si ustedes creen que le falta entonces pueden llevar al microondas 10 segundos más el chocolate para derretir tenemos que llevarlo por el intervalo de 20 segundos tres a cuatro veces según la cantidad de chocolate que utiliza entonces está listo por aquí tengo azúcar de color tengo entonces la fresa agarramos así y sumergemos sobre el chocolate y vamos a tratar de darle la vuelta agarramos las hojitas para que no se bajen de acuerdo hacemos este paso de sacudir o golpear la mano para que caiga el excedente de chocolate vamos a ir girando y así retiramos todo el excedente si yo noto que el chocolate se seca rápido entonces está de más que la siguiente fresa la coloque en este píx vamos a colocarla en nuestro mismo papel manteca o podemos colocarla sobre una base de terminoporro vamos a colocarlo aquí llevo al microondas un segundo ahora si está más ligera ahora si nos vamos con más seguridad solo que las hojitas están bien chiquititas entonces agarramos de esta manera y listo y listo y listo y listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre removiendo el chocolate porque se asienta, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ahora si vamos a hacer entonces todo ese mismo proceso con todas las fresas y ser muy observadores con su trabajo cómo va obteniendo consistencia el chocolate cómo se va secando observar si se agarrite o cae fácilmente de la fresa o si es que en este caso se seca llevar el microondas 10 segundos no lo pongan más porque al estar más caliente va a caerse más rápido de la fresa se va a desprender de manera más rápida y listo ese es todo el proceso para las fresas ustedes eligen los colores siempre pedir colorantes a la grasa para lo que es en la pintura del chocolate sí en tiendas de repostería lo encuentran así en nuestra tienda también tenemos colorantes a la grasa todos los colores en el canal también vídeos ya compartidos donde hemos utilizado chocolate para diferentes trabajos ya sea paletas también con diferentes diseños pueden buscar aquí en el canal hay una lista de reproducción todo lo que es chocolate no lo hagan tampoco bañado de la fresa y que se escurra lo más que se pueda porque se va a traducir la fresa y el acabado no va a ser bonito la presentación no va a ser nada agradable y ir moviendo como te das cuenta que va secando el chocolate cuando va perdiendo el brillo entonces no esperamos más ya tenemos parejo el bañado del chocolate con nada en la fresa entonces colocamos ahí el azúcar antes de que seque por completo se seca ya la solución lo que le coloques de decoración se va a caer no va a pegar listo de acuerdo valor en los vídeos por favor con su pulgacito arriba al hacer eso recomendar mi canal y bien así es como lucen nuestras deliciosas fresas bañadas en chocolate y decoradas con azúcar le hemos colocado en unos pirotines plateados y los exhibo en esta mesita como pudiste ver el paso es súper sencillo y práctico así que espero que lo realices y te ayudes de mis vídeos no olvides suscribirte activar la campanita y darle la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones conmigo será un próximo vídeo se despide su amiga Lucy bye bye